7 x 5 7 x 5 7 x 5 7 x 5 35 7 x 6 7 x 7 7 x 7 7 x 5 7 x 5 35 7 x 7 7 x 5 35 7 x 6 42 7 x 7 7 x 7 7 x 7 49 7 x 8 56 Y el que no lo sabe Es que todo es Y el que no lo sabe Y el que no lo sabe Es que tonto Es que... Tonto es Y el que no lo sabe Y el que no lo sabe Es que... Tonto es